Un año más y en vísperas de San Juan, la carihuela acogerá a su tradicional moraga con la masiva asistencia de personas que cada año marca esta celebración. Uno de los momentos sin duda de mayor simbolismo es cuando a partir de la medianoche las playas de todo el litoral se inundan de centenares de hogueras en cuyo fuego se quema todo lo malo además de los tradicionales cuas y es cuando en la orilla del mar se piden los mejores deseos dando así paso a esta singular tradición que cada año cuenta con mayor participación ciudadana tanto de vecinos como de los muchos turistas y visitantes que nos acompañan en esta época del año en nuestra localidad una iniciativa también con la que la hermandad de marineros pretende cada año recaudar fondos ante la cercanía de su día más importante, la procesión marinera de su patrona, la Virgen del Carmen.